¡A la sabor compadre! ¡Que se rimo! ¡A caballo! Nací siendo pequeñito, pero de churafetén, y ya desde chiquitito, jaja, tuve un buen terententén. Mi madre muy vanidosa, enseñaba a las vecinas, el terententén del niño, y orgullosas le decían. Vaya terententén, no se puede aguantar, este terententén en el mundo entero dará que hablar. Vaya terententén, no se puede aguantar, este terententén en el mundo entero dará que hablar. Conforme yo iba creciendo, crecía el terententén, y en el barrio comentaban, el nene está como un tren. Como siga así la cosa, comentaban las vecinas, el terententén del niño, pa' la feria de Sevilla. Vaya terententén, no se puede aguantar, este terententén en el mundo entero dará que hablar. Vaya terententén, no se puede aguantar, este terententén en el mundo entero dará que hablar. María, ¿qué pasa María? ¿Qué niño tienes en el mundo, eh? ¡Ole, qué gracias! Cuando ya fui mayorcito y me quería casar, andaba colocadito por María de San Juan. Le dije dos tonterías y se quedó como un flan, al ver el terententén, ella me ofreció su tarantantán. Al ver el terententén, ella me ofreció su tarantantán. Vaya terententén, no se puede aguantar, este terententén en el mundo entero dará que hablar. Vaya terententén, no se puede aguantar, este terententén en el mundo entero dará que hablar. Al año de estar casado, que de sí tarantantán, lo tenía en compromiso la María de San Juan. Al cabo de tres trimestres, me dijo ahora por fin, tendremos tarantantán, ay tarantantén, ay tarantantín. Vaya terententén, no se puede aguantar, este terententén en el mundo entero dará que hablar. Vaya terententén, no se puede aguantar, este terententén en el mundo entero dará que hablar. Vaya terententén, no se puede aguantar, este terententén en el mundo entero dará que hablar. Vaya terententén, no se puede aguantar, este terententén en el mundo entero dará que hablar.